y ahora es el momento de meternos en el mundo de morfi si no te saludé primero saludarte cómo andas que contas que decís se arranca otro capítulo de con negocios tv acá en el grupo de comedias y por qué te digo que vamos a hablar de morfi porque vamos a hablar de cabaña argentina una de las empresas que al comienzo de la cuarentena sufrió un poquito este parate estos días de cuarentena que hubo y ahora sigue sigue del confinamiento sigue seguimos cuidándonos y sin embargo cabaña argentina sigue trabajando obviamente ofreciendo sus productos frescos para que bueno lo puedas consumir en familia bueno quiero que escuches un poquito a cristian ferrari director comercial de cabaña argentina que te va a contar un poco cómo cómo la pelearon en estos días de cuarentena y para ese parece parece que para rato todavía bueno gracias o min por acompañarnos gracias a custa verbetrac también por estar presente en la tercera temporada de con negocios dale de escucharlo cristian escucharlo y arranca otro con negocios bien como te lo dije hace un ratito y tenemos acá cristian ferrari director comercial de cabaña argentina de quien no comió alguna vez algún jamón algún embutido de cabaña argentina es una maravilla la verdad me acuerdo el año pasado lo veo cristian y me acuerdo cuando estaba en abuela hernández el año pasado cuando hicimos un par de degustaciones en otro programa en puro branding la verdad muy buenas movidas y bueno todos habían quedado fascinado con los productos de cabaña argentina así que felicitaciones cristian bueno me alegra me alegra mucho que haya sido provechoso este gracias por la entrevista veo que estás en tu casa que estás respetando la cuarentena sí 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 estamos respetando mucho con todo el equipo de trabajo estamos tratando de salir lo menos posible ha cambiado mucho la manera de trabajar los comerciales sobre todo que tenían antes muchas operaciones en la calle mucho contacto con la vida este de los cafecitos de ir a visitar al cliente de moverse de un lado para el otro ahora estamos tratando de estar mucho más tiempo conectados a través de las de las redes de zoom de web by de skype este y bueno tratando de hacer el mismo trabajo pero sin movernos y cuidándonos nosotros y cuidado también a todo el equipo de trabajo en tu casa tenés algún jamón citó algún producto de cabaña argentina hoy ahora sí por supuesto no falta nunca porque eso no vivís yo ahora estoy en san nicolás yo soy de provincia de buenos aires san nicolás y ahora me instalé acá durante la cuarentena hasta previamente acá y cuando seguramente 15 días de cuarentena y después te volvés un poquito buenos aires para los frigoríficos y demás estás muy activo por no 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 tratamos de cuando estoy trabajando obviamente estoy dos o tres este día durmiendo en buenos aires y después este trabajo mucho más mucho más tiempo allá que acá en el interior no bueno listo ya está tomado cuando ahora en un par de días cuando te vuelvas para buenos aires ruta 60 este va a estar regalando un vino para que puedas acompañar esas fritas con tus embutidos ruta 60 es de fiambalá vino catamarqueño la verdad que gracias a finca don diego que me esté ruta 60 para que lo puedas disfrutar ahí con la familia te parece tenés ganas sí hermoso hermoso fui una vez a finca don diego recuerdo en un viaje que hice con mi familia a fiambalá muy lindo muy lindo lugar sí sí tal cual hermoso lugar hermoso lugar seguramente lo habrás probado sí 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 bueno ahí tenés un ruta te llevamos dos si querés dos rutas 60 para que puedas disfrutar ahí con con la familia a ver somos sólo de racing o todas las familias de racing mira yo soy acá el único hombre porque tengo dos hijas y mi mujer este son de racing pero bueno son mujeres que no mucho no le interesa el fútbol así que pero bueno si me insisto a mi familia mis padres mi hermana mi sobrino por parte de mi hermana sí ahí sí somos todos de racing bastante futboleros esta que es el campeonato de qué año para que tenés acá está esto es de no 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 habíamos ganado un campeonato fue en el 2012 pero sí me fue justamente un cliente un cliente que abastecía y abastece a la sede de racing ahí en avellaneda me consiguió la la remera firmada por todos los jugadores y bueno me hizo el regalo y yo la la tengo acá en la sala de encuentro que tenemos acá en casa como para que lo vean mis amigos este cuando vienen a comer algo hagamos otra cosa pablo ruiz es el gerente de marketing del racing club es muy amigo de la casa y ya te mientras hablábamos ahí mandó un par de mensajitos te va a estar invitando a la cancha cuando se retome el fútbol si tenés ganas para ir al palco oficial del cilindro avellaneda y vamos a estar gestionando para cuando estés en buenos aires para que te puedas llevar algunos merchandising de racing para vos y tu familia tenés ganas sabe cómo no gracias muchas gracias y la verdad me dijiste que tenías dos hijas aparte dos hijas sí bueno mirá lo que tengo acá fantoche te va a estar regalando hay algunos productos alfajores simple cuántos años tienen tus hijas tiene nueve y siete son muy bolosas así que le va a venir muy bien eso se habrán pasado la época de la granja de cenón seguramente pero no viene para nada mal probar los alfajores de la granja de cenón así que que vamos a estar dando estos alfajor citos gracias a fantoche que nos acompañan y una de las pocas empresas seguramente es igual que la suya que en plena cuarentena en plena pandemia ha trabajado activamente obviamente con las limitaciones y respetando los protocolos de sanidad pero trabajando y lanzando productos y ahora si me meto en entrevistas que estas sorpresas vamos a coordinar para que te lleguen o para que estés en buenos aires se las puedan podamos dar cómo elaboramos en esta cuarentena perdón y mira nosotros este desde la empresa obviamente hacer una empresa que está catalogada como producción esencial este nunca paramos la producción de carnes sobre todo de carne y de embutidos tuvimos que trabajar desde el principio de año estamos trabajando en varias en varios frigoríficos están dando servicio ha costado bastante de hacerlo sobre todo este ahora se está poniendo un poquito más complicado los frigoríficos son lugares donde la gente trabaja en un ambiente cerrado y donde el riesgo de contagio es muy grande así que obviamente tenemos muchísimos protocolos en todos los lugares donde estamos trabajando pero no quita que en algún lugar esté hasta estén apareciendo algunos casos y hay que hablar hacia la gente que está en contacto con con el caso que ha aparecido hay que hacer la cuarentena de esa gente entonces bueno son sectores que van trabajando o frigoríficos que van cerrando y uno tiene que tratar de dirigir la la producción hacia otro frigorífico en este momento se está poniendo un poquito más más difícil desde ese lado hay frigoríficos están cerrando también por casos de frío sobre todo frigoríficos para que tienen espacios muy reducidos y poca cantidad de gente en la cual es muy difícil mantener a los sectores este divididos y aislados de los otros sectores entonces cuando hay hay un contagio es muy fácil que se que se extienda todo el personal pero bueno bastante bien la vamos llevando creemos que bueno que ahora dentro próximo mes mes y mes y medio va a ser el más más que el más complejo porque bueno vamos a caer en el pico que todos están esperando y sobre todo esta complejidad es mucho más que obviamente acá todo el mundo sabe pero en en el interior no ocurre tanto nosotros hacemos este despachos al interior este que está un poco más más tranquilo en ese sentido obviamente hay que tener bastante precaución y seguir también todos los protocolos este con los transportes que van a esos lugares con los choferes que van a esos lugares este para que no 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 haya una una contaminación o una una este algún caso de contagio también por parte de algunos de los choferes nuestros que van que van a esos lugares no así todos nosotros también en esta cuarentena hicimos algo que por ahí este suena extraño pero nosotros inauguramos un nuevo punto de venta en la localidad de drogué en plena cuarentena este fue algo una apuesta que hicimos veníamos de un año de difícil por eso tuvimos un incendio de nuestro florífico a fines de año habíamos este estábamos muy cerca de abrir a fin de años ese local de venta teníamos todo comprado después desistimos de hacerlo este y bueno y en febrero este dijimos bueno ya que tenemos todo comprado abrámoslo decidimos abrirlo y bueno después vino la cuarentena y y bueno este nos costó un poco más de tiempo pero bueno el local ahora está abierto y la verdad que todo un éxito que ha quedado muy lindo y y la verdad estamos 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 muy contentos con lo que está pasando ahí por eso lo dije recién no algo en común tenía un fantoche y cabaña argentina no que en plena cuarentena no con el cob y estaba estaba invadiendo se animaron fueron para adelante y abrir una nueva y por su cosa supuesta en drogué en qué calle está está en Nipolito Rigoyen está frente al albingo a drogué frente al carrefuri a drogué este la verdad que la la zona es es muy linda el local es nuevo es es un local que que está a estrenar la verdad que si alguien pasó por ahí lo 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 va a ver que porque tiene que la cartelería nuestra este y la verdad que estamos muy 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 contentos muy contentos con 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 las con las expectativas en un momento en la cual la gente pareciera que que le cuesta salir bueno en lo cual tiene mucha concurrencia y y en poco tiempo hemos logrado un buen nivel de venta Viste, vos que estás del otro lado que estás escuchando, que estás viendo esta entrevista bueno, no hay que decaerse, está bien muchas empresas están sufriendo, muchos rubros están perjudicando, pero sin embargo siempre hay una oportunidad, siempre hay que empujar, y aprovecho para preguntarte, Cristian, a ver si bien la empresa nunca cerró y fue es catalogada, como vos lo decís, como esencial ¿no? ¿Cómo incentivaste a tu equipo? ¿Cuántos son en tu equipo de la UDI? ¿Cómo después le dijiste, chicos tranquilos, laburemos, vamos para adelante, no nos asustemos, y solo lo que nos queda es empujar, remar, remar y remar Sí, mirá, el equipo nuestro que dependen directamente de mí, son unas seis personas, y después hay algunas que dependen de esas personas es importante el tema de mantener motivado, porque nos cambió mucho la manera de trabajar nosotros teníamos siempre reuniones semanales con cada uno, yo tenía una reunión semanal con cada uno generalmente la hacíamos obviamente presencial en el florífico, y después teníamos encuentros durante la semana pero ya más en la calle o visitando algún cliente o yendo para alguna zona del interior pero bueno, todo eso cambió plenamente así que nos estamos manejando todo a través de las redes, tenemos siempre reuniones permanentemente con ellos tratamos de hacer una reunión semanal, perdón, una reunión diaria con los seis para ver los temas, y después retomamos también las reuniones así por Skype con cada uno que eso es importante porque que no se corte la relación personal con cada uno de ellos y ahí vemos esos temas la verdad que tiene un impacto el tema de de cambiar así la forma de trabajar sobre todo para gente que por ahí está muy acostumbrada a estar más en la calle y ahora está prácticamente cerrada en la casa siempre decíamos a veces cuando nos juntamos decimos ¿cómo extraño poner en una camisa? porque nosotros estábamos siempre de camisa y ahora estamos permanentemente con remeras o con entrecasa a ver ¿cómo te llevas o cómo se lleva cabaña argentina con el comercio electrónico? con el famoso e-commerce con la famosa tienda online que hoy muchas empresas tuvieron que implementarla de golpe otras que todavía no le encontraron la vuelta y lo están pagando bueno ¿cómo es cabaña argentina con el tema del e-commerce? mira justamente nosotros éramos una empresa que estábamos teníamos la página desarrollada para el e-commerce pero nunca le habíamos dado un empuje y una difusión como para para que explote un poco la utilización por parte del consumidor con todo esto aceleramos este proceso hicimos ajustes que pensábamos que eran importantes para las páginas y pusimos los deliveries a través de nuestros puntos de venta que son cinco puntos de venta que tenemos distribuidos entre Buenos Aires y Gran Buenos Aires tenemos en Pilar tenemos en en la planta de frigorífica nuestra en Cañuelas tenemos en la droguea ahora tenemos en Mataderos con esos puntos de venta de alguna manera tratamos de de poder hacer delivery en la zona de influencia de cada uno de los locales y con eso llevamos mucha gente y la verdad que tuvo una explosión en en la venta nosotros pensábamos que que iba a ser más difícil porque en lo que es carne y carne pesable es más difícil el e-commerce porque uno tiene que este al no ser un producto que como un cuaderno que tiene un precio y nada más nosotros lo hacemos por kilo y luego siempre tiene una variación por kilo y por kilaje así que hay que tener un contrato previo del envío de la mercadería con el con el cliente la verdad que salió muy bien y dando muy muy buenos frutos y la gente se está cada vez animando que esté a comprar más productos así por 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 la por la web la verdad que es muy bueno a ti a subarte que también estuvo estuvo con negocios que también estuvo donde estás vos ahora me decía que la venta se sorprendían y gozan de buena salud gozan de buenas ventas porque dice mira nosotros cuando estábamos en los estamos en los retailers carres purcoto entiéndase retailer por tema de espacio y por tema de góndola podríamos poner cuatro o cinco etiquetas hoy estando en nuestro propio comercio electrónico en nuestro propio en nuestra propia tienda online podemos poner todo el portfolio de productos tenemos más posibilidades y vendemos productos que no vendíamos hace años me dicen y además ellos tenían previsto en septiembre habilitar el comercio electrónico y bueno tuvieron que cranear agilizar y el primero de junio lanzaron la tienda online creo que a ustedes debe pasar lo mismo también exactamente exactamente vos tenés la oportunidad de vender todos los productos y de la misma manera que nos pasa con los puntos de venta los puntos de venta fueron creados también para tener en un lugar toda la gama de los productos nuestros y llegar directamente al consumidor final y tener un poco más de relación directa con el consumidor final que a veces las empresas al tener algún tipo de distribución en la cual tiene que haber algún distribuidor o algún retailer o un supermercado en el medio no tiene ese contacto directo los puntos de venta no lo dan y el e-commerce también obviamente bueno mira a ver ya que estamos hablando de de lesbianes de tres plumas del comercio electrónico tengo acá por acá bueno ahí ya va a aparecer acá tengo un tres plumas un chocolate amargo que te va a estar regalando la gente de lesbian spirit mirá lo que es chocolate amargo Rosalio este muy poquito a la venta bueno sale acá no sale bueno ahí lo tenés para que lo puedas disfrutar un tres plumas chocolate amargo también te lo vamos a estar enviando me dicen me dicen me dicen cuando se lo vas a dar ya vamos a combinar te sorprendiste con San Nicolás si no nos podemos saber a ver yo cuando paso un poquito estos primeros estos días de cuarentena estricta que tenemos lo dejo ahí en mataderos ahí en la sucursal que tenés de mataderos cuando tenés lo pasas a retirar si si ahí me llega no te doy problema no te doy problema que con eso mataderos no de este directorio 5702 es una de las sucursales que es la de mataderos justamente ¿verdad? exacto si si avenida directorio y la raya justamente en la esquina la raya ruta provincial número 6 kilómetro 107,2 es en las Heras la otra sucursal eso es la sucursal en las Heras de donde está nuestro febrífico exactamente ahí en la ruta en el 43,8 en el 43.8 kilómetro de la ruta panamericana está la sucursal Pilar la sucursal Pilar exacto esa sucursal está abierta también los domingos así que también pueden ir de lunes a domingo a hacer la compra que necesiten perfecto quiero que me cuentes en el segundo bloque a ver qué novedades se vienen de cabaña argentina si podemos adelantar algo o todavía seguimos posicionando fuerte el comercio electrónico la tienda la drogué pero en un ratito ¿te parece? dale cómo no cómo no Cris en un rato volvemos arranca el segundo bloque y es el momento de que escuches a Cristian Ferrari cómo te va a contar o que te cuente mejor dicho lo que se viene para la segunda parte del año en cabaña argentina una de las empresas una de las pymes argentinas que sigue peleándola en estos momentos de pandemia en estos momentos de cuarentena que todavía no sabemos cuándo se va a terminar bueno Cristian Ferrari director comercial de cabaña argentina te va a contar un poquito más a ver qué se viene para lo que resta de la temporada pero antes dejame agradecer nuevamente a Mariano Acosta co-founder de Custa Verbetrac y también a Ignacio Calderín y a todo el equipo Domín por acompañarnos tercera temporada sí, repito repito pero bueno gracias a ellos también gracias a vos que estás del otro lado y gracias a ellos podemos acá en plena pandemia seguir haciendo econegocios escuchalo Cristian dale, dale, dale y arranca el segundo bloque y bueno ojo ojo que esto no sé qué te va a mandar Pablo Ruiz gerente de marketing de Racing camisetas ya tenés bueno seguramente algunas cositas y bueno lo que más me tiente es cuando vuelva al fútbol ya sabés que por lo menos un partido local vas a ver cuando pueda entrar no sé cuándo vamos a poder ingresar pero eso te va a estar dando un poco de merchandising para que puedas disfrutar los colores de la academia bueno encantado voy a estar muy feliz de poder ir otra cosa para terminar una de las para terminar las sorpresas ¿no? otra sorpresa que tenemos es Rodicio Campo Luján se encuentra en Luján justamente que un día tenés ganas de ir de darte una vuelta cuando volvamos a la normalidad vas a poder ir a Rodicio Campo Luján y disfrutar un día de campo no sé si conocés si fuiste para Luján conozco conozco sí muy lindo lugar conozco muy muy lindo lugar y conozco Rodicio también una vez con mi familia muy muy lindo lugar excelente creo si lo conoces sabrás como yo que es uno de los primeros lugares que van a abrir es al aire libre tiene el espacio para mantener la distancia social campo naturaleza así que va a estar bueno ya con Patricio estamos hablando en septiembre octubre cuando se levante pero el voucher lo vamos a estar enviando por mail para que puedas disfrutarlo ¿bien? ok muchas gracias bueno ¿qué se viene de Cabaña Argentina para los próximos meses o el mes que viene? mira si sorprendiste en cuarentena con una nueva sucursal no me quiero imaginar cuando se levante todo sí no no y ahora mismo nosotros estamos relanzando nuestros fiambres este tuvimos un impasse en el momento que tuvimos el incendio de la planta y ahora estamos elaborando nuevamente los fiambres y lo estamos vendiendo a través de nuestros distribuidores y a través también de los puntos de venta estamos cada semana que va pasando incorporamos un fiambre nuevo así que calculamos dentro de unos un mes un mes y días vamos a tener la gama completa de jamón cocido natural pasando por los jamones tradicionales los fiambres de cerdos los salamine los salame milán las pancetas ahumadas vamos a tener toda la línea nuevamente en la calle para para nuestros consumidores algo que hemos lanzado justamente hace una semana es la milanesa de cerdo estamos vendiendo en los locales milanesa de cerdo lista para consumir la verdad que es un producto muy bueno con mucha un desarrollo de una milanesa con mucha cantidad de carne pero con un empanado ideal para el horno muy saludable lo hacemos con la pulpa del jamón del cerdo así que queda muy bien tuvo una muy buena y bueno esos productos nos van a dar bastante trabajo ahora para insertarlo en el mercado pero las primeras ventas que estamos haciendo de esa milanesa que las sacamos a mercado hace una semana y de los fiambres que también salimos nuevamente a venta hace una semana han tenido una repercusión muy buena por parte de los clientes la verdad que estamos súper contentos que en un momento así podamos seguir creciendo y podamos seguir ampliando la gama de productos de nuestra empresa wow tienen de todo a ver la milanesa de cerdo dicen que en la cuarentena se tomó bastante las binotecas el comercio electrónico las bebidas funcionó pero creo que la comida el morfi también y creo que las picadas nunca faltaron los embutidos las carnes creo que fue algo de lo que más se consumió también en esta cuarentena sí yo creo que sí que la gente también una de las cosas que la gente hizo en su casa es para tener una tarea y matar ese tiempo que uno estaba encerrado es incursionar un poco mejor en lo que es el desarrollo de comida cocinar hay mucha gente que por ahí no tenía mucho tiempo antes para hacer una comida en su casa porque entre ir al trabajo volver y ocuparse de los chicos de la escuela de todo eso te generaba un gasto de tiempo o una inversión en tiempo muy grande y la gente ahora hay muchos casos de que han incursionado un poco mejor en la cocina han hecho platos que nunca hacían le han dedicado tiempo a eso y bueno felices nosotros que vendemos que vendemos alimentos y bueno y seguramente todos nos encontramos con algunos kilitos de más después de esta cuarentena así que vamos a empezar a prepararnos para salir en algún momento a hacer un poco más de deporte y bajar los kilos que hemos tomado durante la cuarentena ¿todo el café? sí me encanta acá tengo algo de cabrales cabrales te va a estar regalando hay un super café cabrales café de filtro tengo café cappuccino instantáneo tengo té así que tenés tenés de todo cabrales de todo bueno estás de shopping estás cerrado de shopping pero econegocio te soluciona todo así que tenés acá para estar con la familia fajores licor vino café y rodillo campo cuando volvamos a la normalidad así que hay que tener detito a ver se termina econegocio se termina otro capítulo tercera temporada gracias a Omin por acompañarnos como siempre gracias a Nacho Calderini y a todo el equipo gracias a Custa Barbetrack también que ya abrieron en Rosario ya están activando en Rosario y ojo que te regalan un barbijo un tapabocas Custa Barbetrack también y bueno gracias a Cabrales gracias a Adelipion Spirit gracias a Fantoche por acompañarnos quiero que Cris que le dejes unos consejos a la gente que nos está viendo ahora esa gente que se quedó sin laburo y que sigue con incertidumbre de qué hacerle con su vida esa gente que ya se la ve venir y que dice bueno si esto sigue me parece que me rajan y de esa gente que dice bueno no me queda otra que cerrar la persian y tengo que arrancar de cero qué consejo le darías vos Cris como un tipo que está en el mundo de los negocios fundamentalmente hay que seguir hay que seguir para adelante hay que tomar las riendas no bajonearse no sentarse no tirarse en la cama hay que tratar de buscarle las soluciones mantenerse activo siempre hay cosas que hacer siempre hay alguna ventana que se abre se cierra una puerta se abre una ventana es así siempre es así pero para eso hay que estar activo hay que estar en movimiento hay que poner la mente a funcionar y hacerlo lo que uno pueda por más que uno tenga una iniciativa que no genere mucho económicamente en los primeros momentos pero el mantenerse activo va a hacer que tenga más posibilidades para después poder crecer poder innovar poder comunicarte con gente y poder volver a conseguir trabajo o desarrollar una actividad nueva en forma en forma libre pero lo más importante creo que es eso es nunca nunca sentarse nunca tirarse siempre siempre activo porque eso es lo que trae luego las las oportunidades Cristian Ferrari director comercial de Cabaña Argentina por un momento temiste temiste por un momento por Cabaña cuando arrancó la cuarentena o no o ya estabas tranquilo que era un producto esencial y que iban a estar laburando no mirá primeramente no como era alimentos sabía que los alimentos nunca no se podían parar las producciones de alimentos porque obviamente se afectaba a toda la población en ese sentido no obviamente nosotros estamos en un plan preventivo de crisis porque no solamente teníamos esta cuarentena sino un incendio previo de nuestra planta que también nos afectó terriblemente pero creo que es una empresa que siempre se ha mantenido y ha ido para adelante a pesar de las dificultades así que yo hace muchos años hace más de 20 años que trabajo en la empresa y la verdad siempre confié de que estos momentos duros los íbamos a atravesar y íbamos a pasar íbamos a afrontarlos y a superarlos ahora sí gracias gracias a Webelis también por vestirnos por el busito este en invierno la verdad que muy piola gracias a Panacom por los headsets también para conducir el programa y Cris gracias a vos por tu tiempo por la buena onda por dejar estos consejitos y por saber que podemos comprar milanesas de cerdo listas para freír y listas para para engullir acompañado de un Ruta 60 creo que es la mejor combinación y podemos pasar la verdad que un fin de semana de maravilla Cris gracias un abrazo y disfruta de esta de esta estadía con la familia que seguramente pronto vamos a volver a la cancha y vamos a estar pero creo que más rápido de lo que estábamos antes gracias gracias a vos Cris gracias por la entrevista un abrazo y bueno llegó el momento de terminar otro que un negocio es impresionante como estamos metiendo todas las semanas programas nuevos y bueno esto es para que vos te enteres para que vos sepas un poquito cómo se manejan las pequeñas medianas y grandes empresas perdón en épocas de pandemia te estás enterando cómo la pelean cómo la luchan y lo bueno que tienen estas empresas que todavía no cierran las siguen las siguen luchando bueno fue el turno de cabaña argentina con Cristian Ferrari director comercial de la empresa y la semana que viene vamos a tener otra nota acá en Econegocios TV en el grupo de comedios como todas las semanas gracias hasta luego y que tengas buena buena semana gracias gracias